Lo que se hizo hoy a través de la autoridad migratoria fue facilitar un proceso. Muchos de nuestros con nacionales en el exterior no cuentan con DPI por alguna razón. En consecuencia, lo que se está aprobando es que con la certificación de partida de nacimiento ellos puedan facilitar la obtención de su pasaporte. Necesitamos que las personas, nuestros migrantes en particular, estén documentados y su pasaporte es la forma correcta de hacerlo. Así que en eso es que se tomó la decisión hoy de autoridad migratoria. Asimismo, se proyecta que el acuerdo se publique este martes para que pueda cobrar vigencia lo antes posible. Yo creo que mañana ustedes tendrán información porque saldrá publicado y esto le dará, esperamos nosotros, mayor continuidad y celeridad a los trámites en el exterior. ¿Esto viene a mejorar el tema en este caso de representación? Mire, eso es lo que necesitamos, reitero, facilitar los procesos y por supuesto que en línea se puedan hacer todos los requerimientos para que las personas no tengan que movilizarse de un estado a otro tomando en cuenta que no hay consulados en todas partes. Gracias. Gracias.